Hay que cantar un acostado, verdad, quita y cómodo, cómodo canta el tablero, para un lado de la pantoja, soltando el grito primero, cómodo hace esta semana, verdad, quita y cómodo con orgullo de cabecero, la boca de su caballo, de su caballaria con todos los patrilleros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!